Y ahora del alto nos vamos a trasladar hasta la zona sur de La Paz porque también se ha registrado emergencia en esa zona, así es en el sector de Umamanta. También nos han llegado imágenes a reporteros al día donde muestran la situación que están atravesando. Las nubias causaron estragos en la zona sur de La Paz, plataformas camino a Bajo Umamanta colapsaron. Los pobladores de ese sector se encuentran desesperados porque quedaron incomunicados. Más de 80 familias están pidiendo ayuda porque muchas de sus casas corren el riesgo de caer. El único ingreso quedó inhabilitado antes de llegar al puente Rodolfo Illanes. Así como usted lo está viendo en imágenes, esta es la situación. Se ve un poco de mazamorra. El caudal del río es muy fuerte y eso ha provocado que se desgaste justamente el camino. Y la gente no puede entrar ni salir de sus casas. Tienen que hacerlo a pie. Los vehículos no pueden transitar, pero de todas maneras es un riesgo para las personas. Imagínense las personas de la tercera edad, los niños. Los vecinos no pueden salir de sus hogares y los vecinos están tratando de organizarse y pidiendo a las autoridades ayuda maquinaria pesada para que puedan restablecer esta zona. La lluvia excesiva de la noche anterior ha provocado realmente que el río se entre al camino y nos deje completamente aislados y sin vía de acceso. Ahora, esta situación que estamos viviendo, la estamos repitiendo cada año, como ya lo hemos dicho anteriormente. No hay una, de la parte de las autoridades, no hay una solución que nos permita resolver esta situación. Esta mañana uno de los vecinos van a ver, van a tener la oportunidad de ver. La señora ha sufrido un desmayo y lamentablemente la han llevado inconsciente al hospital. No sabemos qué ha ocurrido con la señora. Las situaciones como esas estamos viviendo realmente desesperadas. Pedimos a las autoridades, por favor, que nos ayuden, que nos ayuden, pero que sea una ayuda realmente efectiva.